Gracias por ver el video Hola amigos del fútbol, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro decisivo de la fase de grupos. Hoy se puede definir el pase de este equipo a la siguiente ronda del torneo. Están en una posición inmejorable, dependen de sí mismos y solo necesitan un empate para clasificarse. La expectativa se siente en todo el estadio. Los hinchas están confiadísimos, no paran de gritar y cantar. Solo resta ver si su equipo conseguirá finalmente el punto que tanto necesita. Es un pase que rompe la defensa. ¡Le da de ahí! ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gritalo, gritalo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Tenía mucho defensor encima, no le importó. A pura destreza y luego definió magnífico. ¿Cómo aguanta la presión? He bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedar en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. La entereza y el hambre de triunfo son determinantes y acaban de demostrarlo. Recordemos que una derrota lo dejaría afuera. Tiene que ganar o como mínimo lograr un empate. Le va a pegar. El uno, el uno. Eso era un gol cantado. Va rechazando con ese pilotazo. La domina, apunta, dispara. Allí va el cabezazo. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Ahí va, puede tirar. Gol, 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 gol. Ahí lo tienen. Aquí está el autor del gol. Ya tienen una ventaja de dos goles. Le dieron tiempo para pararla, para tocarla, para acariciarla. Venga, pase. Bienvenido. Cuéntenle usted mejor, Diego. Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Este muchacho bien inspirado. Viene derecho al gol. Segundo gol en su cuenta personal. Se estira la diferencia. Dos a cero es el marcador. Equipo rival. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Vuelve a jugar hacia adentro. Es un pase que rompe la defensa. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. Y Diego, ¿qué te pareció esta primera parte? Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo. Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes o defender el resultado jugando con la desesperación del rival. Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas. Hay dos goles de diferencia en el marcador. Pero la historia, la historia puede cambiar en los segundos 45 minutos. Va duro abajo con esa barrida. Es un pase que rompe la defensa. Lindo pase preciso. La aguantará. ¿Qué entrada tan innecesaria? Ha perdido la razón, ¿eh? Los jugadores festejan la sanción del árbitro. Oportunidad inmejorable. Se podría decir que se sacrificó por el equipo. Habían quedado completamente expuestos. Y si no cometía la falta, era gol casi seguro. Aguante, corazón, aguante. Hay que estar tranquilo. Pueden ampliar la ventaja. ¡El arquero, el arquero, el arquero, el arquero, el arquero, el arquero! El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. ¡Qué bien se desmarcó por afuera! ¡Señoras, señores, amigos del fútbol! El árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. Mucha emoción en el campo y también en las tribunas. Con este triunfo sellan su clasificación a la siguiente ronda. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Con este partido se ha terminado la fase de Grupo de la Copa. Con la clasificación, el primero de los objetivos está cumplido. Ahora empieza otra historia. Muy bien, llegamos al final. ¡Nos vamos! Diego Latorre.